Pensaba que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la niega Sin el beso de tu boca yo me vi A ellos cuando me hablas así Y muertes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, la, la Voy a reír, voy a apostar Vivir mi vida, la, la, la Te pidió, se podría curar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Oye cómo va Vivir mi vida, la, 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 la Vivir mi vida, la, 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 la ¿Quién puede hablar del agua y defendernos? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del agua y defendernos? Pagar la pieza para que salga de mi corazón Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón Y de una vez mi corazón y alma la entregaré Dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media cuando pique el hambre Y para cumpara cumpa cumpa cumpillas Y para cumpa cumpaquim pampa Si quieres reír, si quieres gustar Y para cumpara cumpa cumpa cumpachim pampa Y lo hay na d全za está bien conseguido Y para cumpar cump bread Y para quebrar, vamos a danzar Y para quebrar, vamos a danzar Y para quebrar, vamos a danzar Si ella mora en la altura de danza Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Cuando me marcho y me hice perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele